Mostraron su apoyo a los internos del penal de Chincha. La próxima primera dama, Nancy Lanch, y Carlos Álvarez visitaron el centro penitenciario ubicado en el distrito de Alto Larán, en donde conversaron con los internos. Yo vengo de una familia humilde en los Estados Unidos. Todos podemos tener otra oportunidad. Y estoy aquí para ofrecer mi ayuda. Ambos recorrieron los diversos pabellones del penal, junto con autoridades locales, y escucharon las necesidades de los presos. Su presencia nos indica que usted, señora primera dama, se identifica con nosotros como mujer, porque jugamos un papel muy importante dentro de nuestras familias y nuestra sociedad. Que a pesar que hemos cometido un error, debemos tener una oportunidad. Carlos Álvarez hizo un llamado a los internos para que muestren voluntad de querer cambiar y salir adelante. Hemos podido sentir muy de cerca la reflexión y la conciencia de cada uno de ellos y de ellas. Creo que ellos tienen que reflexionar nuestra población penal, los internos del Perú, al cual estamos visitando. La esposa del presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que trabajará para tener una sociedad más justa. Mi esposo y mi marido, perdón, mi esposo y mi marido, perdón. También. Pedro Pablo Kuczynski, nuestro próximo presidente. Queremos como familia una sociedad más justa. Y debemos empezar aquí. Los presos ofrecieron una ceremonia con bailes típicos y entregaron presentes elaborados por ellos mismos.